¡Muy buenas compañeros del metal! Bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez. Hoy os traigo la revisión de un cuchillo. Os traigo la revisión de un cuchillo que he estado detrás de él mucho tiempo, pero por razones que no vienen a cuento o porque en ese momento no me daba por ese cuchillo, pues nunca lo acababa de comprar. Y hace una semana o dos semanas por ahí, ahora mismo no me acuerdo, pues quité esa espinita que tenía clavada. El cuchillo no es nada más y nada menos que este César Bozal que estáis viendo aquí. El Cudeman César Bozal. Bueno, deciros que voy a hacer la revisión de este cuchillo, pero que mi compañero de BS9, Frankie Evans, va a hacer la revisión. Ha comprado un cuchillo igual que este. Después de ver este cuchillo, pues se le ha presentado a él también la oportunidad de comprarlo. Y hemos quedado en que yo voy a hacer la revisión de este cuchillo. Voy a hablar de más o menos de una forma más técnica y él lo que va a hacer es probar dicho cuchillo. Entonces, así que yo me imagino que subiré primero mi vídeo y poco después o el mismo día subirá a él lo que es las revisiones del cuchillo, para que lo veáis al completo cómo trabaja este cuchillo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el cuchillo, las formas que tiene, que todas las formas que tiene están muy estudiadas. El cuchillo es un diseño del artesano César Bozal y es un cuchillo que hizo Cudeman ya hace mucho tiempo, pero por razones que yo nunca acabé de entender es un cuchillo que no ha tenido la repercusión que debería tener este cuchillo, porque como no hay muchos vídeos incluso en YouTube, me parece que hay vídeos del propio César Bozal haciéndole las pruebas y luego hay otro vídeo por ahí de otro canal, que ahora mismo no me acuerdo, en que habla un poquito sobre el cuchillo. Yo ya no he visto, cuando he hecho la búsqueda de YouTube, ya no he visto más cuchillos. Bueno, y vamos a hablar un poquito. Como dicen en uno de los vídeos que estoy diciendo, pues es un cuchillo como más o menos para expertos, ¿no? Es un cuchillo para gente que sabe de cuchillería. Y ahora os voy a decir por qué. Vamos a empezar a revisar un poquito este cuchillín que a mí me encanta. Bueno, vamos a empezar primero. Os voy a hablar un poquito sobre la funda. La funda es una funda muy sencillita de Cudeman con unas costuras en color rojo. La calidad típica de las fundas de Cudeman. Como veis, las costuras están rematadas en remaches, con lo que le da a la costura más fortaleza y más durabilidad en el tiempo. Es una funda que no es muy pequeñita, que es muy, perdón, muy pequeñita o tirando para mediano y como veis no tiene ni paraporte horizontal ni nada por el estilo. Este cuchillo salió ya hace unos años y de aquella en las fundas no había tanta floritura. Como veis es la funda típica de Cudeman, que abraza al cuchillo muy bien. Y una cosa que no me gusta de la funda es el talí. El talí lo veo muy pequeñito para ciertos cinturones que son bastante anchos, pues no cabe la posibilidad de meterlo por aquí. Yo ya estoy pensando en hacerle una implementación, ya le pondré una argolla y le pondré un trozo de cuero con unos corchetes un poquito más grande para poderlo llevar en un cinturón más anchito que tengo. Y ya os digo, la funda es muy sencillita, una funda de calidad con el cordoncito para la pernera y no tiene mucho más de lo que hablar. Bueno, aquí tenéis el cuchillín, ya lo estáis viendo. Aquí pone César Bozal, el nombre del diseñador y artesano, y el nombre de Cudeman, y el acero es el 12C27, ¿no? Un acero de clase media, un acero que retiene muy bien el filo, un acero que se deja afilar muy bien, un acero que es muy idóneo para lo que es el campo. Creo que es un acero que está muy bien escogido para este tipo de cuchillo, el tipo de vaciado que tiene, y la verdad es que a mí me gusta este acero. Lo tengo en varias piezas y es un acero que se deja llevar muy bien y se deja tratar muy bien. Al ser un acero inoxidable, pues no requiere de tanto mantenimiento. O sea, la gente que no os guste el carbono, sabéis que a mí me gusta el acero del carbono, pues es una opción muy buena. Como veis, no es un cuchillo muy grande, pero tampoco es un cuchillo muy pequeño, ya me veis en la mano. En cuanto a las terminaciones, las cachas de mi carta están muy trabajadas, son muy lisas, no es como otra mi carta que es un poquito más áspera, más rugosa, y este pulido de las cachas destaca mucho por el pulido a espejo que tiene todo el lomo y todo el contorno de la espiga. Estoy poniendo unas fotos para que lo veáis. Los remaches o los pasadores, como queráis llamarlo, también están pulidos, lo que hace que le da un aspecto muy elegante a este cuchillo. Estáis viendo, le da un toque impresionante a lo que es el cuchillo. Hay en cachas de madera, no me acuerdo cuáles eran, si eran nogal o ahora mismo no me acuerdo, que también le da un toque más clásico, pero un toque muy elegante. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las líneas del cuchillo. Como veis, el cuchillo del cabo al lomo tiene una curvatura. Esta curvatura no está hecha porque queda más bonito y así mejor. Esta curvatura lo que ayuda a los cuchillos, veréis que hay cuchillos por ahí que también tienen la curvatura, nuestro cuerpo también tiene esa curvatura. Pues esta curvatura lo que aporta al cuchillo es que ejercemos más fuerza y de una manera mucho más cómoda. Esta curvatura lo que hace es imprimir potencia a la mano y la verdad es que está muy bien. Otro aspecto en el que me quería parar es el cabo. El cabo, como veis, en forma de lágrima, que le da una ergonomía, encaja muy bien en la mano. Esto hace que el cuchillo se adapte muy bien a la mano. La parte más gorda queda aquí detrás de la mano y la parte más delgada queda aquí, lo que se adapta de una manera muy buena a la mano. Esto también permite que el grip no se nos deslice con tanta facilidad el cuchillo para atrás. Y gracias a la forma de lágrima y el ancho de pala nos crea aquí una guarda o gavilán, como lo queráis llamar, que impide que el cuchillo se vaya para adelante, pero no quita, porque hay muchos cuchillos que le sale el gavilán o la guarda, pero impide que el filo sea útil. Esta zona, por ejemplo, si el gavilán estuviera un poquito más abajo o la guarda, haría que esta zona de aquí no fuera efectiva a la hora de cortar. Como veis, tiene un estilo cuchillo a cocina, lo que nos permite procesar alimentos en una tabla de una manera muy fácil y aprovechamos muchísimo más lo que es el filo de lo que es la hoja. Una cosa muy característica de este cuchillo, que no lo tiene ningún cuchillo de producción español, que solo lo tiene este, es el doble vaciado. El doble vaciado que tiene, tiene una mesa, como veis aquí, que refuerza lo que es la hoja. Esta mesa lo que hace es, a la hora de batonear, refuerza mucho más, aguanta muchísimo más lo que es la hoja, impidiéndose que se rompa, y al tener un vaciado aquí, cóncavo, también hace que nos proteja mejor el cuchillo. Ahora, si le vamos a dar con algo en el lomo, esto hace que el vaciado cóncavo y el plano que tiene aquí, esté mucho más protegido. Bueno, como os digo, tiene dos vaciados, tiene un vaciado cóncavo y luego sigue con un vaciado plano. ¿Qué le otorga esto? Esto es una cuchilla cortándose. Ya os digo, he estado haciendo pruebas con él, he estado tallando, y la verdad es que es una gozada trabajar madera con él. Y es un... lo que es el ancho de pala no penaliza tanto como en otros cuchillos, se deja trabajar muy bien, con la punta puedes hacer trabajos muy finitos y con la zona más cercana a lo que es el centro del cuchillo, o lo que es el cabo, puedes hacer unos trabajos un poquito más duros. Pese a que parezca un vaciado débil, no es un vaciado débil. En el canal de César Bozal, cuando hace las pruebas a su cuchillo, veis como este le da con un martillo, un martillo de hierro, le zumba en boj, me parece que es, que sabéis que el boj es una madera muy durísima, y el cuchillo pues no sufre. Así que hay comentarios por ahí, me han puesto en Instagram comentarios de que es un vaciado muy débil, pero no, tanto César Bozal como yo después en mis pruebas, he visto que no es un vaciado tan débil como parece. Una cosa que me parece muy interesante es que el lomo lo tiene redondeado, y diréis, bueno, de hecho todo el contorno del cuchillo, menos lo que es el filo, está redondeado. No nos impide hacer chispas con el ferrocerio, sí, pero siempre sabéis que el ferrocerio tiene la chapita, y podemos hacer chispas, pero esto tiene un doble cometido, tiene un doble cometido, que el lomo esté redondeado, que a la hora de trabajar con él se nos facilite mucho más el trabajo, no sea tan agresivo con el dedo o con la mano, como veis tampoco tiene una dactilera aquí arriba, o un almenado, por lo que nos permite que el dedo no sufra tanto, y podéis decir, joder, pues si no tiene dactilera puede resbalar. No, no os va a resbalar de la mano, porque ya os digo, el cabo en forma de lágrima y el espesor impiden que la mano se mueva en el sitio. Y la otra función de que tiene el lomo redondeado es que, como sabéis, sabéis que está muy bien, los romanos lo entendieron muy bien, sabéis que los arcos, los arcos soportan mucho más peso que si fuera, por ejemplo, imaginaros una puerta con un arco, pues el arco soporta mucho más peso que si estuviera en plano, una viga plana, ¿no? Entonces esto es un poquito en que se basa también la doble función del lomo redondeado. Esto cuando se golpea, además de no dañar tanto la maza, lo que hace es repartir la fuerza hacia el exterior del cuchillo, liberando mucha presión sobre, o mucha, si mucha, mucho golpeo, mucha parte del golpeo, mucha parte de la fuerza se dispersa hacia el exterior, y eso impide también que nos rompa la hoja. Así que eso, como veis, el lomo tiene doble función. Esa que os estoy diciendo, y cuidar un poquito más el dedo, la mano, a la hora de ser un cuchillo con el que vamos a trabajar mucho tiempo, pues eso nos permite ese tipo de cosas. En cuanto a las cachas, como veis, las cachas tienen una forma de pirámide. Esto también es para la ergonomía, para que se adapte mejor a la mano. Y esta zona es plana, esta zona es plana porque de esa manera, si fuera más redondeada, el cuchillo podría girarnos. Al ser plano, esto impide que la rotación esa que nos sale muchas veces de machetear, o de hacer fuerza con el cuchillo, esté mejor agarrado. Y como veis, aquí, en esta zona de aquí, mi carta se va aligerando un poquito para hacer también un poquito de trabajo de esta manera. Trabajos más finos, si tenemos que limpiar un animal, pues es una cosa muy bien. Es un cuchillo muy, muy, muy bien estudiado. Un artesano César Bozal que hace unos cuchillos magníficos, con mucha experiencia, y este cuchillo está basado en su experiencia. Tiene un rompecocos con un agujero para cordón fiador, y como veis, el rompecocos también tiene esto redondeado, porque es la misma función, liberar lo que es la fuerza sobre eso, y también que no sea tan agresivo. Bueno, este es un cuchillín que a mí me encanta. Yo creo que, yo cuando lo compré, Kudeman lo tuvo que hacer, porque en la tienda que lo pedí, estaba en madera, y yo lo prefería en mi carta. Y lo tuvieron que pedir a fábrica que se lo hicieran. Pocas veces veo este tipo de cuchillo, pero es un cuchillo que si lo compráis, vais a quedar encantados con él, sobre todo con el corte que tiene. Y no tengáis miedo de que este cuchillo tenga un vaciado débil. Tampoco vais a hacer el jíbaro, que de hecho, César Bozal, ya os digo, le da un martillo y lo maltrata muy mal al cuchillo, y el cuchillo sale muy bien parado de las pruebas de César Bozal. Así que, si os gusta la cuchillería, si os gustan los cuchillos bien hechos, bien pensados, que cada parte del cuchillo tiene su función y está pensada para una cosa, este es vuestro cuchillo. Una vez que lo tengáis en la mano, quizás os parezca un cuchillo de cocina, pero una vez que lo tengáis en la mano, vais a quedar impresionados por la calidad de este cuchillo. Bueno, eso es todo. Acordaros de que las pruebas de este cuchillo las vais a ver en el canal de mi compañero de BS9, Frankie Evans. Os voy a dejar en la descripción del vídeo su enlace a su canal y a su vídeo, porque me imagino que subiremos el vídeo el mismo día, y veréis lo bien que funciona este cuchillo, que a mí cuando estuve tallando el otro día, estuve tallando unas cositas, me ha impresionado, de verdad. Pensé que el ancho de pala iba a ser un handicap y la verdad es que no. Bueno, nos vemos en otro vídeo y ¡hasta luego! Gracias. 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 Gracias.